Imagínate que eres el presidente de una gran nación. Eso significa que además de poder disfrutar de esto, esto y, Gauss no lo quiera, esto, también eres el responsable del bienestar de millones de personas. En la pizarra de peligros a vigilar te han escrito lo de los gases de efecto invernadero. Llevamos tantas décadas virtiéndolos a la atmósfera que están empezando a alterar el clima. Ahora, cómo de gordos serán estos cambios es algo que desconoces por completo y una visita rápida a internet no lo resuelve. La variedad de respuestas que encuentras es una locura. Mientras por un lado te dicen que todo bicho viviente va a palmarla en 20 años, por el otro te dicen que es todo mentira. En ambos casos nada huele del todo bien. Los del perro y la flauta tienen pinta de estar exagerando un poco, y los de los náuticos y el chaleco absurdo parecen estar muy a la defensiva. Pero oye, tampoco sabrías decir quién tiene razón. Al fin y al cabo eres tú el que estás buscando respuestas. Así que, en un mundo en el que hemos democratizado difundir tanto la verdad como la mentira, donde lo falso y lo verdadero conviven en armonía, ¿en quién puedes confiar? ¿Acaso puedes confiar en este vídeo? A diario todos nos enfrentamos a esta situación de varias maneras. La primera es tomar como verdad lo que mejor encaje con tu ideología e ignorar el resto, lo que viene siendo barrer para casa. En cualquier caso, nada garantiza que estés en lo cierto, solo has elegido la verdad más cómoda para ti. Otra forma es creer en la palabra de una persona en la que confías, alguien influyente en tu manera de pensar, ya sea tu pareja o un instagramer que te mole. Pero por muy influencers que sean, eso no significa que tengan la verdad absoluta. Son personas como tú y como yo que pueden estar barriendo para casa, o peor, que alguien haya comprado su verdad. Entonces, si quiero saber qué pasa con lo del cambio climático, ¿qué hago? Sentido común. No te fíes de cualquiera. Hazle caso a alguien que sepa sobre el tema. Un experto. Si tienes unos dolores de cabeza enormes, no lo consultas con Rubius, ni con tu cuñado. Lo consultas con un experto en ciencias de la salud. De la misma manera, si tienes una duda sobre el clima, lo consultas con alguien que trabaja a diario en el tema y que conoce todos sus detalles. Es su curro, les pagan por hacerlo, se llaman científicos. En cualquier caso, si te soy sincero, aunque consigas acceder a un autoproclamado experto en cambio climático, lo cierto es que aún tienes riesgo de que te la cuele. Y es que los científicos también son seres humanos corrompibles. Por mucho que sepan, también pueden ser individualmente influenciados y también pueden barrer para casa. ¿Qué hacemos contra esto? Bueno, si tú sospechas que tu médico se puede estar equivocando, pides una segunda opinión, preguntas a otro médico. De hecho, si consultas a varios y la mayoría te dice lo mismo, tienes delante una verdad muy sólida. Es más, si pudieras saber qué opina una liga de la justicia formada por miles de médicos de todo el mundo, su respuesta sería la mejor verdad que se puede conseguir en este planeta. Bien, ¿y si te dijera que ya existe algo así pero sobre cambio climático? En 1988 los líderes mundiales se dieron cuenta de que necesitaban una respuesta fiable. Esto detonó la creación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC. El objetivo del IPCC no es investigar el cambio climático, más bien es el de revisar todas las investigaciones publicadas y sintetizar unas conclusiones en unos superresúmenes bien masticaditos para el consumo de cualquiera, los informes del IPCC. Además de ser escritos por expertos, que hacen el trabajo voluntariamente, estos textos son revisados por otros expertos. No son perfectos, nada en la vida lo es, pero la comunidad científica está de acuerdo en que es lo mejor que tenemos, lo que dicen va a misa. Alguno podría pensar que, tal vez, los cientos de científicos del IPCC están manipulados en una cierta dirección. Las petrolíferas dicen que exageran, algunos activistas dicen que son demasiado conservadores, pero lo cierto es que, para impedir que esto pase, el IPCC cede la elección de sus científicos a los gobiernos de todo el mundo. Y mientras algunos países están bastante fastidiados por el cambio climático, hay otros que estarían encantados si desapareciese el tema. Cada uno tiene sus intereses y, sin embargo, las conclusiones del IPCC son aplastantes. Estos informes se publican más o menos cada siete años, pero de vez en cuando sacan informes especiales. Como ya contamos en un vídeo anterior, la temperatura media de la Tierra ha aumentado sobre un grado desde 1800. Que continúe aumentando hasta 1.5 ya es inevitable. En 2015, 195 países ratificaron el Acuerdo de París, en el que se comprometían a que este aumento no se acerque a dos grados. Así que, para darle perspectiva a los políticos, la comunidad científica ha estado estudiando las diferencias entre estos dos escenarios. Y aunque aún queda mucho por aclarar, lo que sabemos ha quedado plasmado en este informe especial del IPCC. En los próximos vídeos nos basaremos en este informe. Precisamente por esto puedes fiarte de nosotros. Lo que veréis aquí no van a ser nuestras opiniones y os dejaremos muy claro en todo momento el nivel de confianza que tiene el IPCC en cada afirmación que hagamos. Hoy hemos estado allanando el terreno, pero agarraos porque las próximas semanas hablaremos sobre cómo el aumento de la temperatura cambiará mucho las cosas… tal vez demasiado. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. ¡Y gracias por vernos! ¡Gracias 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 por vernos!